Esperanza, Loan y Loana, los amores de Loaiza Pérez Siempre me la paso cantando, y en giras me ven a andar Mostrando el talento que Dios me ha dado, y Dios siempre cuida mi andar Por eso aunque me veas murciendo, no soy un trofeo de ganar No creas que porque tienes unos pesos, a mi me vas a comprar Yo soy una dama, soy una mujer como lo es tu mamá Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar No me interesa tu dinero, no soy esa prenda la que puedes comprar No vendo este lindo cuerpo, si el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, soy una mujer como lo es tu mamá Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Rafael Zapata, el boom del sonido Yonairo Díaz y Heidi Requena, los amores de mi vida No soy del circo el payaso, del que te puedas burlar A mucha chica andas comprando, y lo haces por no dejar Por eso aunque me veas murciendo, no soy un trofeo de ganar Conmigo perdiste el partido, ya vete para otro lugar Yo soy una dama, soy una mujer como lo es tu mamá Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar No me interesa tu dinero, no soy esa prenda la que puedes comprar No vendo este lindo cuerpo, si el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, soy una mujer como lo es tu mamá Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, soy una mujer como lo es tu mamá Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar Yo soy una dama, y el hombre que me quiera mi amor tiene que ganar